Cuando vivo solo sueño, no resfalte, falto de palabras En la sombra y entre luces todo es negro para mi mirada Si tú no estás junto a mí, aquí, tú, en tu mundo Separado del mío por un abismo Oye, ya mamé, ya valaré A tu mundo lejana Por ti volaré Espera que llegaré Porque te cae, tú eres tú Para vivirlo los dos por ti Y volveré Por ti alas y mares hasta tu amor Todra cosa más por ti Contigo viviré Cuando estás lejana sueño, un horizonte falto de palabras Y yo sé que siempre estás ahí, ahí Una luna hecha para mí Siempre iluminada para mí Por mí, por mí, por mí Por ti volaré Espera que llegaré Mi fin de trayecto eres tú Contigo yo viviré Por ti volaré Por ti volaré Por ti volaré Por ti edos y mares Hasta tu amor Abriendo los ojos por ti